Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado y solo he dejado La fiesta libre, todos nos pensamos, por ser espitales, tuve nuestra cera, agarre mi espuma a paz Y estaré a tu lado, para que adorarte, y nunca dejaré ver ¡Gracias!